La armonía, porque es lo que lo habían dicho. Entonces, es un paseo maravilloso por todas las culturas y por todas las hechas de la humanidad, que a mí me ha fascinado. Bueno, ¿quiénes son los más eróticos de todos? A ver. Los sumerios. Los sumerios. Elige algo. Para ir cerrando, porque si no me van a bajar el micrófono, como se suele decir, he seleccionado el cantar de Akenatón. Justamente uno de los dioses, uno de los faraones, no faraones, sino uno de los dioses en Egipto. Revolucionario. Revolucionario. Exactamente. Se lo tacharon de loco, porque tuvo un encuentro en la tercera fase. Bueno, esa parte yo no la conocía, me contaron otras cosas de Akenatón, pero muy importante para el Antiguo Egipto. Lo taparon, lo taparon, le taparon y dijeron que es que él se había vuelto loco adorando al sol. Él no adoró al sol. Al dios ya. En el cantar de Akenatón, que no lo tenemos completo, pues se va a ver lo que adoraba Akenatón. Bueno, yo les voy a pedir paciencia, lo voy a leer lo mejor que pueda y después, Cristina, yo le he dicho, vamos a leer las dos, porque así aquello de... Como habla tanto de los idiomas aquí, a mí me gusta mucho porque también soy estudiosa de los idiomas, pues dije con el acento vasco y con el acento sevillano. Así que bueno, el cantar de Akenatón. Sin embargo, los escritos del faraón que se encontraron en la ciudad de Amarna, junto a su tumba en 1893, revelan la verdadera causa del enigmático suceso. En el real cantar cuarto al dios Akenatón, Akenatón demuestra sus facultades para la poesía, mientras cuenta cómo fue su primer encuentro con el dios. Y así sucedió que estando el faraón de caza de león, y siendo en pleno día, sus ojos se posaron en un disco refulgente, posado sobre una roca, y este latía como el corazón del faraón, y su brillo era como el oro y la púrpura. El faraón se postró de rodillas delante del disco. El canto 3 dice lo siguiente, Oh, disco solar, que con tu brillo refulgente palpitas como un corazón y mi voluntad parece la tuya. Oh, disco de fuego, que me alumbras y tu brillo y tu sabiduría son superiores al sol. Aparentemente, como han apuntado diversos estudiosos, a Menófis IV parece cantarle a Ra la divinidad solar. Pero un análisis más profundo nos revela dos datos muy interesantes. El primero, que no se refiere al sol, sino a algo superior, más importante y poderoso. Y tu brillo y tu sabiduría son superiores al sol. Y el segundo, destaca la referencia a su sabiduría. Para un faraón que gobierna todo un imperio y al que se ha instruido desde su nacimiento en todas las artes y en todos los conocimientos, hablar de sabiduría no es una cuestión trivial. En efecto, solo una revelación intensa y profunda lo impulsaría a emprender la revolución que bien podría costarle la vida. Otra cuestión importante a analizar nos remite al campo de la psicología extrasensorial. El faraón dice, mi voluntad parece la tuya. Es decir, hay una voluntad que domina a la del rey y que tiene el poder de imponerse al dios Amon-Ra, el más poderoso de los dioses. Pero, ¿quién es el artífice de esta revelación y qué persigue? En definitiva, ¿quién es Atón? Quizás voy a abreviar un poquito leyendo aquí. Akenatón, el que sirve Atón, era el representante de este en la tierra y de él había recibido el Anj. El Anj es la llave en idioma antiguo egipcio. La que te puedes comprar ahora cuando visitas, o cuando se visitaba Egipto, porque ahora creo que hay muy poco turismo. La llave de la inmortalidad, reservada solo a los verdaderos dioses. Y leo. Te elevas bello sobre el horizonte del cielo, sol del día que vives desde siempre. Qué numerosas son tus obras, misteriosas para nuestros ojos. Tú, Dios único que no tienes semejante. Tú has creado la tierra conforme a tu corazón cuando tú estabas solo. Tú eres el señor de esta tierra, quien relumbra para ella. Tú eres el sol del día muy poderoso. Y para los pueblos lejanos, tú creas donde ellos viven, colocando un hilo en el cielo para que caigas en ellos. Qué bonito, ¿no? La poesía que le hace a la diosa única, porque después también esta traducción se ha hecho pensando que todo lo anterior era masculino. Pero, y que es similar a lo que hoy las religiones le pueden escribir a el Dios que adoran, ¿no? O que adoramos cada uno. Es muy semejante, ¿por qué? Porque todos nacemos de la misma cuna. Nacemos de Mesopotamia. Cuenta el mito de la Torre de Babel que al principio hubo una única cultura. Solamente un único lenguaje. Solamente las culturas crean lenguaje. Con lo cual, estamos hablando, y hablan todos, ¿no?, de una raíz común que después se dispersa y que ya después cada región, cada localidad, pues le da su singularidad y su personalidad, ¿no? Pero parece que es cierto que al principio hubo un único lugar en la tierra y de ahí, pues, la poblamos entera. ¿Qué has seleccionado para leernos, Cristina? Voy cerrando. Por supuesto, pueden luego plantear preguntas, sí, de manera breve, que no sean monólogos, pero sí para dirigirse a la escritora y aprovechar su presencia aquí para hacer sus consultas. Bueno, yo he leído China, fíjate qué cosa, ¿no?, que ha sido al azar y ahora me estoy dando cuenta que estáis hermanados con China y que también hemos tenido, habéis tenido por aquí un escritor chino de ciencia ficción, que me encantaría haberlo conocido. Y en China hablan de, precisamente, el título del libro se debe a China, porque los emperadores eran llamados en China el hijo del cielo. En Japón se le llamaba el soberano celestial, con lo cual, bueno, todo muy cósmico en esta decimotercera feria y todo muy conectado, ¿no?, todo muy conectado en esta decimotercera feria del libro. Bueno, entonces ellos hablan de que en la antigüedad, pues, llegaron unos sabios, había que los instruyeron, hablaban del augusto terrenal, el augusto celestial y el augusto humano. Entonces, Fuxi, que es el augusto celestial y que también fue uno de los cinco emperadores, uno de los sabios más antiguos de China, fue quien, según la tradición, enseñó a cazar con las armas, a cocinar con fuego, fue el que instituyó la unión de una mujer con un hombre, la familia, y ofreció los primeros sacrificios a los dioses. Y entonces dice así el libro. El texto en realidad nos presenta, porque cuando se ve a Fuxi, que aquí lo incluyo, hay muchas ilustraciones, recuerda a un Moisés, con una vara iluminada y con un cuervo sobre la vara, porque los pájaros siempre hacen referencia al cielo y aquí, en el continente, tenéis constante referencia, constante uso de las plumas, de los pájaros, y encontramos las mismas historias, esa conexión de esos dioses del cielo, la serpiente que salcó a... Y bueno, yo creo que si sois curiosos como yo y si os apasiona la literatura, yo me atrevería con Hijos del Cielo. Y si no, pues muchísimas gracias por haber venido, por haber dedicado vuestro tiempo y quiero aprovechar, yo ya me voy a despedir, ¿no? No, no, vamos a esperar preguntas, pero yo acabo de darme cuenta, soy gallega al fin, me llevo un ratito a darme cuenta, ¿se han dado cuenta cómo viene vestida Cristina? Con ángeles, con el escorpio, tal, y yo venido en las flores, ya un poquito más uruguaya, ¿no? Más de oscuro, para ir con todo, entonces digo, bueno, a ver, lo terrenal, otra vez, las flores, bien a tierra, bien hay plantaditas, y ya allá, en el espacio. Pero espérate, que me he dado cuenta hoy que también tiene el número 13 el vestido. Ah, tiene el 13. Así que me contáis, ¿no? O sea, tú ya venías a por de vosotros. A partir de ahora que hay que buscar atuendos para las cosas que yo hablo, claro, va a ser complicado cuando hable de refugiados, puede tener que ponerme ahí alguna cosa. Eso va a ser complicado, ¿eh? Bien, voy a tener que comprar el pan que no podía comprar el amigo sirio, que eso es una broma que ellos entienden. Bueno, ya hemos presentado el libro, no les contamos más porque si no, no lo van a querer comprar y no lo van a querer leer. Entonces, ahora hagan sus preguntas o si tienen alguna cuestión que les ha quedado por ahí. No para mí, ¿verdad?, sino para Cristina. Oscar, ¿te animas a abrir el fuego? ¿Quién abre el fuego ahí? Sí, muy bien. ¿Puedes, por favor, puedo hablar un poquito alto para que se escuche, si no le damos micrófono? ¿El micro? Sí. Pancho. ¿Quedó pendiente lo de cuando estabas hablando de Hitler? Esa parte cuando tú... Cuando estabas hablando de Hitler, esa parte que quedó inconclusa y que no pudiste terminar. Sí, esa parte es muy interesante porque Hitler, como contaba, recorrió todo el Tiber, recorrió la India, descubriría estos textos que hablan de la construcción de las vimanas, como lo llamaban ellos las astronaves, y entonces desarrolló un gran potencial armamentístico con la intención de dominar el planeta entero y convertirse en el Zeus del siglo XX, ¿no? Y con la intención de instaurar el rey de los cien años. Entonces, cuando ya Europa y Estados Unidos se dan cuenta de que aquello se estaba saliendo un poco de madre, de que Hitler no era lo que parecía y que al principio lo habían apoyado, lucharon contra él. Y cuando terminó la guerra hubo una fuerte pugna entre la URSS, los soviéticos y los estadounidenses por hacerse con los científicos e intelectuales que desarrollaron esas armas con las que Hitler... Con los planos, con los planos, con los planos, exactamente. Y entonces los estadounidenses se hacen con Von Braun, le lavan la historia y lo convierten en el director de la NASA. Y es él el que consigue llevar un cohete, construye los cohetes y lleva al primer hombre a la Luna. Los rusos también se hicieron con otro de ellos que trabajaba con los nazis y bueno... Y es el que lanzó el Sputnik, ¿no? Exactamente, el lanzó el Sputnik. Vieron que me lo leí, ¿no? Sí, sí, sí. Me lo leí. Así que esa es la historia. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta por ahí? Sí. Me nombre es Omar. Teniendo en cuenta el mensaje celestial de armonía, de amor, ¿cómo se conjuga eso con los juegos de poder de lo que se habla, por ejemplo, en su libro anterior, sobre el grupo Bilderberg, qué verdad hay en las investigaciones de Giorgio Socalos, por ejemplo, con respecto a que todas las culturas, no hay una sola de ellas cuyos dioses no estén en el cielo. Entonces, ¿cómo conjugamos todo eso para que en aras de ese amor y esa armonía pueda la humanidad lograr vencer a los grupos de poder? Sí, pero creo que la respondí, Omar, creo que la respondí antes, ¿no? Que en realidad el mundo está como está porque está venciendo, parece que están venciendo, parece, ¿no?, aparentemente, que está venciendo la parte que humana, la parte que los humanos desarrollan, que no deberíamos desarrollar según si quisiésemos vivir en armonía. La guerra, la codicia, la ambición, que ponderan, que predominan en estos grupos de poder y en estas personalidades que se convierten en psicópatas y que no saben nada del amor, no saben absolutamente nada. Entonces, siempre está el otro lado, el lado del amor, que yo siempre tengo esperanza, no en un futuro, sino en un presente. Porque si no hubiese personas sencillas, anónimas, que no se las conoce, que no salen en los medios y que siguen creyendo en el ser humano y que siguen amando, ya nos habríamos destruido. Esa parte sí te la llevo, la suscribo, claro que sí, yo también creo eso. Lo que pasa es que no salen en televisión, ¿no?, hacen un trabajo silencioso, todos los días, perseverante, pero claro, como eso no se lleva, como amar y querernos y sonreírnos, eso no vende, pues nada, todos los días hay que poner guerras. Y un detalle, permíteme si le digo un detalle más, ¿no?, en lo que a mí me toca y los temas que son objeto de mi estudio, y claramente los poderosos recurren y utilizan las religiones, tergiversándolas por completo para dividir y luego vencer, ¿no? O sea, se apuesta al confesionalismo, en estos todos los conflictos que ustedes saben que yo trabajo, evidentemente siempre se convivió entre suníes y chíes, entre cristianos, judíos, musulmanes, Pero claro, una manera, ahí va, una manera muy fácil de controlar esos territorios ha sido, a un precio altísimo, pero fácil finalmente, el dividir a las etnias, tribus, enfrentarlos, y ahí tenemos el desastre y el desaguisado que tenemos en Yemen, porque siempre decimos Siria y se conoce más, pero es que Yemen es el gran olvidado, ¿no?, como Sudánsur y no tiene nada que ver con la religión, ¿no?, que justamente defiende esa hermandad entre los seres humanos, pero también la solidaridad, la beneficencia, eso no, totalmente utilizado, ¿no? Es que además la palabra religión proviene de religare, del latín, que significa volver a unir lo que se ha separado, ese es el verdadero significado de la palabra. Después, claro, como hacen ese uso instrumental de la religión para separar a las personas, para que peleemos, para que combatamos, pues se tergiversa de su originario significado. Mi libro Perdidos precisamente trata de esto, para mí estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial, porque es una Tercera Guerra Mundial distinta a las demás, es una Tercera Guerra Mundial que nos están atacando desde la educación, desde los medios de comunicación, desde las religiones, exactamente, hablo en el libro precisamente de eso, de cómo iban a enfrentarnos, este libro que lo escribí en 2013 antes de que ocurriera, pero cómo el próximo objetivo iba a estar puesto en enfrentarnos con el mundo musulmán. Claro. Porque la guerra es dinero, porque la guerra es un negocio. Entonces, claro. La guerra, la reconstrucción. La reconstrucción, las bombas, si esa industria se para, ¿de qué van a comer los pobrecitos? Sí, pero aparte, fíjate que los países que son productores de armas, luego vendedores, las venden a esos países que están en guerra, ¿verdad? O sea, es negocio redondo para ellos. Claro. Y luego, lo que has dicho, luego vienen y lo reconstruyen, ¿no? Claro. Y se repartan la tajada. Con lo cual tenemos que ser muy conscientes, yo en mis libros anteriores, que critico tanto al poder y como es el mecanismo del mundo actual, tenemos que ser muy conscientes de cómo funciona para que, y también ser muy conscientes de quiénes somos, del poder que tenemos como dioses humanos, para, como sociedad civil, plantarnos, gritar, decir no queremos este mundo. ¿Has estado amenazada? ¿Nos puedes confesar eso? ¿Te han amenazado alguna vez? La mayor amenaza que puede recibir una escritora es que la silencien y que le retiren su libro. O sea, no te puedes imaginar ese proceso como fue para mí salir de ahí. Muy doloroso. Muy doloroso, muy duro. Con lo cual, otra vez gracias. Sí, sí, me lo puedo imaginar, no tanto por lo que produzco, sino por lo que digo, que también hay personas que no quieren que hable, claro, porque molesta escuchar otro relato que destruye el relato que ellos tienen montado, la narrativa. El relato oficial donde ellos deciden, como decía Malcon X, ¿no? Si no estás prevenido.